¿Qué onda banda de dos locos sin control que les gusta el cine? Mi nombre es Manuel Trujillo Villar y esto es Combo Nachos Gracias a ti existimos, gracias a ti somos lo que somos Bienvenido al mundo De dos locos sin control Así es, ahora eCinema llega con nosotros para traerte lo mejor del cine No te pierdas la cartelera del próximo viernes 21 al jueves 27 que eCinemas trae para ti El último viaje a Las Vegas Escándalo americano La increíble vida de Walter Mitty Actividad paranormal, Los Marcados Y por supuesto, la recomendación de la semana, Robocop Habrá un hombre dentro de la máquina Ya podemos despertarle Hazlo más táctico Probemos en negro Control de calidad EM208 contra el hombre de hojalata Vamos a ganar un montón de pasta Ya viene Rollo poli bueno y poli malo Poli malo y Robocop Está deshabilitando su programación Así es, Robocop es una película retro que ya salió en sus años por allí, pero ahora está atraída a la época actual, es una película que no puedes dejar de ver También puedes disfrutar de la última semana de proyección de la película ¿Quiénes son los millers? Tengo un poco de marihuana en México, trae mala de vuelta y te pagaré 100 mil dólares Necesito una familia para cruzar la frontera No me puedes comprar Pero te estoy rentando, como en Mujer Bonita Hola mamá ¿En serio? Me hiciste robarle a un narcotraficante mexicano Todos morirán Mi esposa es una stripper barata Pruébalo Ten un poco de respeto, es tu madre ¿Quién son los millers? Solo en cines También espera nuestros próximos estrenos, como la segunda parte de la película 300 Un viento de venganza Nada detendrá la marcha de mi imperio Atacaré a los griegos Con toda mi armada Reinará la muerte y la destrucción Sí Lo así será Que estará No No ¡Colid! Recuerda, solamente Dos Locos Sin Control e iCinemas te traen lo mejor del cine Esto fue Combo Nachos No te pierdas las siguientes cápsulas y no dejes de escuchar la programación de Dos Locos Sin Control Porque recuerda que iCinemas y Dos Locos Sin Control te llevan al cine iCinemas, entretenimiento al máximo